Día de mañana sesiona nuevamente la legislatura de la provincia de Chubut. Hoy se realizaron varias reuniones de comisiones, entre ellas la de asuntos constitucionales y también la de Hacienda. Se reunió cerca de las 10 de la mañana. Hablamos a propósito con el diputado y jefe de la bancada de Chubut, al frente Juan Horacio Pais, que nos habla de la sesión de mañana y de que va a ser presencial para los diputados de Comodoro Rivadavia, algo que estaba en discusión y algún reparo había hecho el gremio y los empleados de la legislatura. Habló de los cuidados que tienen. No van a estar presentes los asesores que viajaron a Comodoro Rivadavia y va a ser una sesión seguramente con temas puntuales, no temas trascendentes, por lo menos hasta lo que se avizora hoy, 24 horas antes de la sesión del día jueves. Sí, la sesión de mañana va a ser presencial. Lo que sí se acordó fue que los diputados de Comodoro vengan sin asesores de la ciudad, así es que han viajado con alguno que los está acompañando. Una cuestión para llevar tranquilidad a todos los empleados, pero más allá de la excepción legal que rige, todos nos cuidamos, guardamos la distancia, pero no está de más ser cautos. Y bueno, en ese sentido, como gesto hacia los empleados que habían mostrado algún tipo de preocupación en el día de la fecha y mañana las personas que hayan viajado de Comodoro acompañando a los diputados, que son pocas, no van a estar presentes acá en la legislatura. ¿Cuál va a ser la idea de acá para adelante? ¿Si esta situación continúa más o menos parecida hasta ahora? Y yo creo que hay que ir viendo día a día qué es lo que sucede. No tiene sentido hacer futurología con esto. Hay que ver qué pasa con los diferentes ciclos y escuchar la opinión de los especialistas, de los epidemiólogos. En este sentido, hay que ver si evoluciona, si se duplica, qué es lo que sugieren. Y bueno, lógicamente seguir guardando y comportándonos con la distancia y comportándonos con responsabilidad. ¿Lo considera razonable el planteo del gremio o le parece exagerado? No, yo creo que cada uno defiende sus intereses, pero en este sentido, advierto que los trabajadores de la salud, por ejemplo, también están expuestos y en líneas generales todos los trabajadores y todos los ciudadanos están expuestos a la pandemia. Yo creo que las normas de distanciamiento y sanitarias tienen por fin ser precavidos, ser cautos. Entonces, en tanto y en cuanto, acá se apliquen los protocolos, se guarden las distancias, se tomen la temperatura, o en todo caso hasta se pueden realizar estos testigos, no debería haber ningún inconveniente. Pero bueno, esa es mi opinión. Creo que todos, sí insisto, debemos comportarnos con responsabilidad. ¿Ustedes toman alguna medida cuando salen de Comodoro, cuando llegan, digo, de aislamiento o demás, o es imposible por la tarea que tienen, más allá de estar exentos? A ver, cada persona, es decir, si bien no estamos en fase 1, Comodoro, las normas de distanciamiento social rigen. Después es responsabilidad individual de cada uno. O sea, a nosotros nos rigen las mismas normas que rigen el resto de las ciudades, de distanciamiento social, de no reuniones sociales y diferentes cuestiones. O sea, está la responsabilidad de cada uno cumplirlas y acatarlas, es nuestro deber hacerlo.